no alcanza ni para la balleta la chucha compre rápido no no alcanza me quedé con un escarpo bueno la fila si no es que no se porque no caía la katana con la puta ahora no tengo ni para comprarse el teleco de los cientos no wea, por producción pero necesito katana para que me quede matarlo así esta ahí al lado esta asi este compadrito esta arriba parece yo el giro de aca arriba yo lo mato con el de aca arriba alla arriba oh wea un compadre que se cayo al fondo oh si se lo hicieron oh si a ver ella el tiene todo lo que se llama ahi se va oh lo bajaron o no que wea no che aqui esta no se lo bajaron creo oh te cague wea si se esta en el chito abajo oh 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 no sonada esta arriba esta arriba esta arriba ahi cayo uuuu que pase ahi se tiró ahi se tiró se tiró se quitaron la cubier lo bajaron lo bajaron ehh miro aquí tengo una catana la querí la tirame la tirame la ahi estoy aqui ah que lo quité aca 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 si estamos con el patricio no esta el patricio no se estamos buscando esta arriba 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 no veis po weon es que estoy mas cerca que la rechachocha escucha estoy tratando de ayuntarle pero no soy un jugador ah ya invisible esta detras de un pollo de un chickenator que al parecer es chanchito ahi esta 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 cuidado cuanta cura la lecana no se una la lecana una no se tienno la lecana misiles tienno la lecana uuuuuch ahi esta saludar a arriba 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 en la mesita tu creí esatto uch si ahi esta ahi se le acabo la atatura ahi bajo ahi bajo cuidado 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 arrendo si ahi te embullido este igual cuidado cuidado caleta para allá ah ya esta bueno yo no lo veo yo esto no pues ya no le quito nada visible eh ggneos ggneos no casi casi vengo pongo un